Hola hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Maggie Bautista y hoy vamos a realizar estos dos detalles para regalar a mamá y sorprenderla este 10 de mayo. Y los materiales son... Una botella de plástico, un tubo de cartón de estos de papas, moñitos y listón, dos tapaderas de plástico, rosas de plástico, una hoja de papel, papel china y material básico. Vamos a comenzar por cortar la parte de arriba de la botella, yo utilicé primero un cúter y ya después lo hice más fácil con unas tijeras. Ahora hacemos el mismo procedimiento para quitarle la parte de abajo. Listo, ahora se lo retiramos y solo nos vamos a quedar con la parte de en medio. Ahora vamos a utilizar nuestro tubo de papas, el cual mide 12 centímetros de alto. Entonces a este yo le voy a recortar la parte de hasta arriba y le vamos a quitar aproximadamente 4 centímetros. Con mucho cuidado, igual le corté con el cúter. Listo, ahora este quedó midiendo 7.5 centímetros, pero le voy a dejar un centímetro de más para poderle hacerle un doblez a la hoja y que quede bien forrado. Vamos a recortar un rectángulo, recuerden que de alto tiene que medir lo que mide el tubo, que fue de 8.5 centímetros de alto. Recortamos y nos vamos a quedar con esta parte. Y le vamos a hacer unas como tipo pestañitas de aproximadamente 1 centímetro, es el centímetro que dejamos de más anteriormente. Y recortamos sobre las líneas que le hicimos, de esta manera. Ahora comenzamos a forrar nuestro tubito de papas. Y listo. Ahora vamos a recortar el papel que le sobró y pegamos ya el final. Y le puse también un poquito de pegamento así a las pestañas para pegarlo así al borde del tubo. Y listo, miren, así fue como quedó. Ahora vamos a utilizar nuestras dos tapas. Vamos a recortar un círculo, pero medimos lo que es la parte de en medio a la orilla. No tan a la orilla como se fijaron, porque solo voy a forrar lo que es el centro. Y voy a doblar esta hoja porque vamos a necesitar dos círculos. Y así fue como quedó nuestros dos círculos, ¿ok? Entonces lo vamos a pegar de esta manera. Y como se transparenta, aquí en la cámara no se ve, pero se le logra ver el logo. Por eso lo voy a cubrir poniéndole doble círculo para que no se traspase. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con esta tapa, pero va a ser por la parte de abajo. Medimos lo que es la parte del centro. Y igualmente vamos a recortar un círculo. A este ya nada más haría uno porque, como pueden ver, no tiene ni un logo por la parte de adentro. Y listo, así tienen que quedar. Miren, está por la parte de arriba y por la parte de abajo. Ahora vamos a utilizar unas hojas recicladas. Si tienen de revista o de libros usados, lo que ustedes quieran utilizar. Las vamos a hacer bolita. Y las vamos a forrar con un pedazo de papel. Y ahora vamos a pegar nuestra rosa. De esta manera la pegamos en el centro. Cuidamos que esté bien centradita. Y listo, miren, así fue como quedó. Así se tiene que ver. Y ahora le vamos a poner silicón en la parte de abajo para pegarla en la tapadera que forramos por la parte de adentro. Las centramos muy bien. Y ahora con el mismo papel que forramos nuestras hojitas, vamos a hacer así tiritas para ponerlas en la parte de adentro. Listo, miren, así es como se ve. Ahora vamos a poner lo que cortamos de la botella. Como pueden ver, embonan re bien las tapaderas. Ahora con este listoncito vamos a reforzarla para que no se abra nuestro empaque si es que les queda flojita. Este listoncito ayuda a que cierre bien. Y aparte es decorativo y hace que se vea un poquito más bonito nuestro regalito. Ahora en la parte del centro hasta arriba le voy a pegar este moñito. Y listo, miren, así fue como quedó ya al final. Como luce de bonita la rosa con el moñito hace que luzca más bonita. Y ahora esta es una segunda opción. Le amarré un listón en color rosa de esta manera en la parte de en medio. Miren como luce de bonito. Y ahora en vez de la rosa le ponemos chocolates. Embonamos lo que es el plástico. Y ponemos la segunda tapa. Y también le ponemos un moñito de estos. Ahora estos listoncitos le sobran al moñito. Igual lo vamos a utilizar para reforzar nuestro regalito y no se abra o se mueva. Ya nada más lo pegamos por la parte de hasta abajo. Y así es como quedó, miren. Lo reforzamos bien por la parte de hasta abajo. Y listo, terminamos. Y así fue como quedó este regalito para mamá. Como pueden ver son dos ideas con el mismo material. Solo cambiamos lo que es la rosa y los chocolates. Y bueno, espero que les haya gustado. Que lo intenten hacer en su casita. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.